Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en nuestra bodega preferida que es Burlington Vamos a empezar aquí en los zapatitos de hombre Y luego nos vamos al resto de la tienda, ok? Donde empezamos o con cuáles Ando pelando el ojito a ver si algunos me llaman mal la atención Estos son de la marca Chauvin, 40 dólares por ellos Son así, son en tamaño 8 Uy, manitas de mantequilla que me cargo Filas en forma de botita, tamaño 8 por 30 dólares Son así Estos parecen como si fueran huesitos, ¿no? Ay no, no sé por qué se me figuró como una calaquita Salen a 35 dólares y son tamaño 8 Y la marca, mis amigas, son adidas No le encontraba, aquí eran Aquí tienen estos pumas En tamaño 8 también y están bien bellos Salen a 40 dólares Son así, bien hermosos Tienen adidas enaranjado Como estos En tamaño 8 Y estos son de tela todos, ok? Solamente 40 dólares Estuve que parar la grabación, mis amigas Porque llegó un señor, ok? Ay disculpen las fachas La verdad que ahorita no tengo energía de andar me arreglando ni nada Si me pudiera arrastrar por el piso lo haría Nada más que me regañan Se me acercó un señor y me pregunta Oye, ¿estos los puede usar hombre y mujer? Y pues yo los miré y le digo Pues son de hombre Le revisé la etiqueta y le digo Pues son de hombre Y le digo Pero no están así muy feos Que digamos que no los puede usar una mujer Pero ¿Por qué? Si quiere zapatos de mujer Mejor porque no va a la sección de mujeres Y dice ¿Dónde? ¿Dónde hay zapatos de mujer? Y le digo Al otro lado Hasta allá Junto a las bolsas Y dice Ah, yo no sabía Voy para allá Y digo Ay, estos señores Me dicen Dios, me da tanta risa Ay, pobrecito Los mandan de compras Andan bien perdidos Y mirarán en la tienda Que cada rato les tenemos que ayudar Y nos dicen Ay, ay, ay ¿Qué tamaño le tengo que agarrar? Así como más o menos como tú Y a veces que nos tienen midiendo Nos ropa nada más o sí Pues para más o menos darse una idea Pero me da risa Que andan bien perdidos Pero no ¿Cómo creen? Están muy de hombre La verdad Estos son de 30 dólares Qué bonitos Y yo estoy aquí toda moribunda Y de todas maneras Riendome de cosas que pasan Ok, hay que seguir Mirando mercancía Tienen unos tomis En color gris Por 35 dólares Son tamaño 9 Están bien chulo Y luego tienen estos otros Que son en tamaño 9 también Pero la verdad Ni la No reconozco la marca Dice que son de memory foam Salen a 27 dólares Y creo que esa es la marca Pero yo la verdad Pero yo la verdad No la conozco Unos 10 Que están imitando a Tommy Son de 35 dólares Y son en tamaño 9 Tienen otros Pumas Y están bien bellos Tamaño 9 43 dólares ¿A poco no? Y miren estos Creo que también van a ser adidas Si son adidas 39.99 Y son así Están diferentes En botitas de hombre Ahí tienen unas guías Y alguien se voló una cinta Sabe por qué 50 dólares Están bonitas Me gustan como para mi esposo Secas De 38 dólares En 9 y medio Escuchan los carritos Ya viene la mercancía Nueva Luego luego se empieza a escuchar El ruido por toda la La bodega En tamaño 7 De la marca náutica Nada más que No tienen el precio Los guías esos Me siguen engañando Se miran como Tommy Que hay unos guías En este color Son 9 y medio Y son de 35 De vestir Son Kenneth Cole Reaction Y están rebajados A 26.19 ¿Otros adidas? ¿O qué son estos? Dicen E-Version Pensé que eran adidas 35 dólares Por esos Unos súper coloridos Aquí Y salen A 40 dólares Y estos sí Creo que sí son adidas Por el papelito Este que tiene aquí Qué diferentes Tiene McDonald's Al frente ¿Quién quiere Traer McDonald's Puesto? Ay, ay, ay Botitas en verde Son de la marca Luggs Y salen A 30 dólares Están bien Unos zapatitos Seca En 10 y medio Igual No tienen el precio Qué raro Muchas cosas sin precio El día de hoy Un color verde Y aquí está Muy de moda Todo lo verde Tamaño 11 26 dólares Por estos filas Aquí tienen otros Como los que no tenían precio Están a 26 19 En tamaño 8 Y luego aquí están Los feos estos Que les digo Que mi esposo dice Que son súper cómodos Y son adidas Salen A 20 dólares Ah, estos están Más baratos Que los que él Se llevó Los de él eran más caritos Aquí enseguida Está lo navideño Y vamos a ver Qué tienen aquí Ok Porque casi siempre Les enseño Están Ross Y aquí no les he enseñado A ver qué tienen Una velita O centro de mesa En 13 dólares Es así Los pinitos Creo que esta va a ser Como una Es de 10 dólares Una vela, ¿no? Miren En forma de pinito Y les digo Que sale En 10 dólares Más pinitos Y más pinitos Y algo tumbé Acá con La bolsa Había tumbado Estos Que son como pinitos También Pero mis amigas Este es como cartoncito Nada más decorado 8 dólares Eso hasta yo Lo puedo hacer Un nutcracker En 13 dólares Ay, qué bonito Con su ropita Está bien brillosita Y este Vamos a cruzarle Las piernas Está bonito También, ¿verdad? Es el snowman 13 dólares Por él Y este Está más bonito Creo ¿Qué eres tú? Un reindeer De 11 dólares Igual Vamos a ponerlo Ahí con su amigo Igual Con las piernitas Cruzadas Y miren este Qué bonito Como borregadito 13 dólares Por él No, se tienen aquí A todo el equipo Ok Qué bonito Se miran los tres Pinitos LED Tiene tres Y son de 15 dólares Parece que todos los de atrás También es lo mismo Y acá miren Está Todo el equipo De nutcrackers Tienen chiquitos Medianitos Y ya los más grandes Este es el tamaño Más pequeñito Que tienen De 9 dólares Me gustan Más así Bien brillos 9 dólares Y luego de ahí Sube al Tamaño Un poquito Más grande 13 por este Y creo que Todos estos Son lo mismo Este está bonito Con su guarrito En 13 dólares Y ya los más grandes A ver Vamos a enseñarte a ti Esta está mero atrás Está como yo en la escuela Siempre me trataba De poner mero atrás Para que no me escogieran Y terminaba pasando Lo mismo que con este Me escogían Por estar mero atrás De la fila 13 por este A ver Otro Pero este Como que se quiebra Fácilmente Sale a 13 dólares Estos son como De maderita Y este Se siente como Que es De cerámica O algo así Qué bonitos Todos Miren estos Qué bonitos Les digo Que me gustan Así más Como aborregaditos 10 dólares Por estos Ay está bien Panchonchito Igual 10 dólares ¿Tampoco No están curiositos? Y a ver Ese nutcracker Grandote Aquí tienen Las esferitas En 8 dólares Y las tienen Rosadito 8 también Este va a estar carito 25 dólares No está tan mal Y los No Man's Aquí 17 dólares Por eso Miren este 7 dólares El perrito Bien hermoso Y este Sale a 20 Enrosadito Este está bello Creo que Miré uno así En otra tienda 17 por este Con la naricilla Miren Miren aquí Están ya Los sets De bufanditas Con gorrita De Calvin De hombre En solamente 20 dólares Es color Gris Con negro Pijama Seca Que se van A mirar Así En 25 dólares Aquí hay otro set Michael Kors Pijamitas 25 Voy para las bolsas Pero Aquí en los bracitos Veo que tienen Algunos suetercitos De hombre Bien bellos 30 por este En tamaño pequeño De la marca Tommy Es suéter De tela De suéter No como Sudadera Ya ven que La de sudadera Es como tela De pants ¿Verdad? En mediano Lo tienen ¿Qué son estos Que me pasé? Son Camisetas De Tommy Huffaker 20 dólares Camisa Mediana De Tommy Huffaker 17 dólares Otras De cuello 20 dólares Que está muy bien Ese precio Aquí tienen En verde Esta es Mediana 20 dólares Una chamarrita Es como Windbreaker Una chamarrita Porque está Delgadita 40 por esta Tienen otros Suétercitos De La marca Se miran Como que fueran Tommy's Pero no son Son US Polo Salen A 25 dólares Engañosos Los canijos Pensé Que eran Tommy's Tienen Estos En blanco 25 dólares 20 por este Seca Todo negro Este es pequeño Aquí tienen Uno en gris Que solamente Tiene el seca Bien pequeñito Ahí Este es En extra Grande El precio De él Es de 20 dólares Camisita Calvin De Cuellito 25 25 Miren Mucha camiseta De la marca Calvin En 17 dólares Hay de Manguita Larga Que es De 20 Y la de Manga corta Es de 17 Me parece Que aquí Tienen Otro Suéter Calvin En un color En un color Como azulito Tirándole Como a Lilita 30 por este Tiene gorrito Y bolsitas Ya seguimos Aquí a la sección De mujer Y casi siempre Me gusta Como les digo Revisar los bracitos Porque es donde Están las cosas Bonitas Bueno También en los estantes Pero mucho Se encuentra aquí LXL 25 dólares Que es una Sudaderita Pero es como Un poco cortita De la parte De abajo A ver En suéteres Entraré Ay es que yo Quiero ir para Las bolsas Voy a entrar Poquito Este tiene Florecitas Sale a 11 dólares Y creo que La marca No es marca Reconocida Uno de Cuellito alto De la marca Tommy Que bonito Sale a 17 dólares Este El color Está hermoso Ah y trae Esos calcetines Que le van De 15 dólares Y es Select Trend La marca Este está Bienito También ¿Verdad? 17 dólares Por ella Suétercito De la marca Tommy 25 dólares Por este Y es tela De suéter Camiseta De manga larga 18 dólares En tamaño Mediano Este está Curiosito 17 dólares Por él Y la marca Es esa No es marca Reconocida 15 dólares Este está bonito Para estos días Otro con brillitos De 13 dólares En gris Tiene botón Al frente En este Como aborregadito De 30 dólares En mediano Que bonito Nada más que esta tela Si se le pega mucho La pelusa Es lo único malo 22 dólares Este de la marca Seca Solamente tiene El honguito Pequeñito Ahí Y Creo que estos Son de hombre Tiene una M Ahí Y se me figura Como que son de hombre Lo tienen así Y así Si Yo siento que son De hombre Mis amigas Otro con brillitos De 13 dólares Está bonito El dibujito 10 25 dólares Por este Nike Y este también Siento como que va a ser De hombre Como que tienen Mixta la ropa Hoy 20 dólares Por ese Gap En 8 Tommy Pero este es Crop Top Es cortito De la parte de abajo Y salen 22 Que bonito ¿Verdad? Miren TKNY Igual Crop Top 25 Por él Y este Calvin De 22 Tiene la seca Ahí en el bracito Igual Crop Top Aquí llegaron Ya también Los sets Pero Tiene La gorrita La bufanda Y los guantes MK Y salen En 25 dólares Uy Los tienen Así en gris También A ver Hay que seguir Les colocando Gris Gris y negro ¿Saben qué? Por más Que trato De llegar A las bolsas No llego Creo que Los voy a tener Que grabar Otro videito Aquí Y voy a tratar De subírselos Ya tarde Si no Mañana en la mañana Se los pongo 20 por este Steam Madden Y Vince Camuro Así En 20 Lo tienen así Como en Ah no es el mismo color Como que mire El otro medio Verdecito Juicy Couture Estas están bonitas Son Steam Madden También Muy festivas 18 dólares Por esa La Juicy En 17 Otra Steam Madden 17 Y esta de Marcus Endless En 13 ¿Qué más tienen acá? A ver De Juicy En 17 Otra Esta está bonita Igual mismo precio Y se lleno Vean todos los sets Mis amigas Estos son de Nene LaPour Qué bonito 10 dólares Por el Bebé Que son cremitas A 8 dólares ¿Cuántas cremitas son? 4 piezas Los vasitos Las botellas de agua Pero son las plásticas Que no me gustan 8 dólares Otros de Nene LaPour Miren nada más Cuánta hermosura Las pantuflitas Aquí abajo De El Gingy Ya se las había enseñado Estas hace mucho tiempo ¿Verdad? 10 por esas Los sets de brochitas De bebé Súper A ver Alguien trató De ver el precio Aquí En 40 dólares Trae todo eso Incluido Están Perfectas Si no quieren gastar Mucho Y quieren un set De bebé O más bien De brochitas De bebé En 18 Estas Mis amigas Yo creo que aquí Las voy a dejar Como les digo Mejor les grabo Un videíto De bolsas Y cosas de mujer Porque creo que Nos distrajimos Hicimos el video Muy largo Y nunca llegamos A las bolsas ¿Ok? Ya les pongo El siguiente video Más tardecito En la noche O mañana En la mañana ¿Ok? Dependiendo de Cuánto me atore Con el otro trabajo Bueno Que el eterno Me los bendiga Gracias por siempre Acompañarme Un placer Andar con todas Ustedes aquí Nos miramos Hasta la próxima ¡Hadiós! 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 ¡Hadiós!